Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica Sánchez. Yo soy directora de proyectos educativos de la empresa Educado Ede. Somos una empresa capital colombiano y salvadoreño y en esta ocasión estamos muy contentos de visitar la Universidad José Martínez Delgado. En esta ocasión traemos un programa muy bonito para estudiantes que es de pasantías remuneradas en Estados Unidos y son de parte del Departamento de Estado de Estados Unidos y dos sponsors, uno que se llama GeoVision y ISEO. Estas pasantías son para las carreras de hotelería y turismo, además encubrimos todas las otras carreras como agronomía, comunicaciones, negocios, leyes, arquitectura y también tenemos un programa para el área de educación que se llama Teaching the USA para programas educativos. Y luego también tenemos los programas de inglés que es con oportunidad de trabajo y estudio en países como Nueva Zelanda, Irlanda, Malta y Australia, todos con beneficios diferentes y oportunidades laborales de medio tiempo también para poder complementar con las carreras que ustedes cursan. Entonces cualquier información que necesiten estamos aquí en el Salón de Actos Públicos. Gracias. Gracias.